La Secretaría de la Contraloría del Estado de Hidalgo estará al pendiente durante las fechas de registro de aspirantes a alguna candidatura a cargo popular para evitar que funcionarios usen recursos públicos para promocionarse y en ese caso sancionar. Así lo indicó Álvaro Bardales Ramírez, titular de la dependencia, quien señaló que a partir de denuncias ciudadanas se tienen detectados a funcionarios que usan recursos públicos para promocionarse por medio de pintas o actos anticipados con objetivo de obtener alguna candidatura. También advirtió que vigilarán a presidentes municipales para evitar que usen recursos públicos para beneficiar a alguno de sus colaboradores. Después de cuatro meses de contar con la denominación de Pueblos Mágicos, el municipio de Mestitlán, Lugar de Luna, ha incrementado su número de visitas, estrategia que beneficia a la economía de la gente a través del turismo natural, gastronómico y cultural. Fue el pasado mes de junio, por sus paisajes, clima y tradición, que el secretario de Turismo Federal, Manuel Torruco, otorgó el reconocimiento junto a la titular de Turismo en Hidalgo, Elizabeth Quintana. ¡Gracias!